Capítulo 3. Aquí 7. Ana Díaz, la madre de Thalía, daba vueltas por la sala de estar de su amiga Marga, cogiendo y dejando cosas al pasar. Un cassette, un jarrito, un libro, una pequeña estatua. No sé qué hacer, Marga. Son más de las 8 y no me cogen el teléfono en casa. No sé dónde pueden haberse metido. Como no me imagino Miguel en la cocina, se habrán ido a tomar algo, a una hamburguesería o algo parecido. Llámalo al móvil. Ana movió la cabeza de derecha a izquierda. ¿Por qué no? Porque se pone muy orgulloso cuando contesta al móvil en un lugar público, como si fuera un corredor de bolsa imprescindible o algo así. Lo deja sonar cuatro o cinco veces para que todo el mundo se entere de que están tratando de localizarlo. Contesta en voz alta mirando a todas partes y te trata a patadas. No, gracias. Prefiero esperar hasta las 10 o 10 y media. Así a lo mejor ya se han retirado los críos y puedo hablar con él tranquilamente. ¿No quieres hablar con ellos? Ana volvió a negar con la cabeza. Diego se habrá ido a casa de Pedro. Últimamente ni se le veía el pelo. Es de los que no aguantan ciertas situaciones. Italia... ¿Qué? Estará fatal después de un día sin verte. No sé. Creo que es mejor que no nos hablemos de momento. ¿Qué le ha pasado, Ana? Eres mi mejor amiga, Marga. Pero de momento prefiero aclararme yo sola. Ya te contaré. ¿Nos vamos a cenar a un chino? propuso Marga al notar que había algo que le preocupaba profundamente a su amiga. Al fin y al cabo, si ellos están por ahí de jerga, no veo por qué tú y yo no nos podamos montar una noche agradable. Total, mañana es sábado. Ana sonrió. Venga, vamos. Es el primer viernes desde hace años en que puedo hacer lo que me dé la gana. Y hace siglos que no como en un chino. Allí cuatro. Su guía la dejó sola en una pequeña sala redonda, como una pelota, en la que podían flotar libremente como hacen los astronautas en las naves que orbitan la Tierra. Había una luz suave, rosada, tan relajante, que al poco de encontrarse allí, pensó que se dormiría si no pasaba algo pronto. Estaba tan cansada como si se hubiera pasado el día de excursión en el monte, a pesar de que no había hecho más que hablar con aquella extraña persona y visitar una biblioteca misteriosa. Después de cuatro horas de clase en su colegio, claro, pero de algún modo los recuerdos del colegio le parecían muy lejanos, como si hiciera muchísimo tiempo y hubieran perdido toda su importancia. Cerró los ojos un instante y cuando los volvió a abrir, Pablo flotaba boca abajo, tenía la cara pegada a la suya y la sacudía por el brazo. ¡Qué susto me has dado, peque! Creía que estabas muerta. Talía pestañó. ¿Por qué iba a estar muerta? Me había dormido y ahora que estaba a punto de empezar a soñar, vas tú y me despiertas. Cuéntame lo que te ha pasado a ti. Era gracioso estar hablando con alguien que flotaba a tu alrededor como una pompa de jabón y estaba unas veces cabeza abajo y otras cabeza arriba, pero no había nada a lo que agarrarse para quedarse quieto, ni la menor posibilidad de sentarse a charlar como personas normales. Lo mismo que a ti me figuro, contestó Talía. Me han llevado a la biblioteca o archivo o lo que sea. Me han enseñado mis palabras y luego me han traído aquí. ¿Pero tus palabras son recuperables? Aunque Talía no conocía la palabra que había usado Pablo, supuso que hablaba de la fecha de caducidad. Dentro de cinco años ya no harán daño. ¿Y las tuyas? Pablo se puso serio y se apartó de ella flotando. Las mías son irrecuperables, contestó de espaldas a ella. ¿Quieres decir que son para siempre? Eso he dicho, contestó de mal humor. ¿Por qué? Pablo no respondió. Te he preguntado por qué, insistió Talía. El muchacho trató de girar hacia ella, furioso, pero el impulso fue excesivo y acabó dando vueltas como un huevo duro sobre la mesa de la cocina, hasta que Talía lo frenó agarrándolo por los brazos. Porque, al parecer, lo que dije era verdad. Le dije a Jaime que ningún amigo le quita la novia al otro y que, a fin de cuentas, yo solo estaba a gusto con él porque siempre había creído que era inferior a mí. ¿Me entiendes? Más bajito, más tonto, más feo, más pobre. Todo lo que te puedas imaginar. ¿Eso es verdad? Lo de que es más bajito y más feo y demás es la pura verdad. No hay más que verlo. ¿Y lo de que tú eras amigo suyo solo por eso? Pablo volvió a soltarse de Talía. Esta maldita habitación no tiene ni puerta siquiera. Si no nos dejan libres, no saldremos nunca de aquí, murmuró con rabia. Contéstame, te he preguntado algo. Psst, Pablo se encogió de hombros. Un poco sí, al menos al principio. ¿Son amigos desde hace mucho tiempo? Nos conocimos a los 10 años, en el internado. Mis padres se estaban separando y decidieron mandarme interno para que no los viera discutir todos los días. Jaime estaba allí con una beca. Yo me encontraba solo, perdido, sin amigos, sin saber lo que iba a pasar en mi casa. Jaime echaba mucho de menos a su familia y tampoco conocía a nadie. Primero nos hicimos amigos porque éramos un par de desgraciados. Luego, cada vez más, porque yo le ayudaba con los deberes y él me defendía de los chavales grandes. Jaime siempre ha sido más decidido que yo y como era un chico de barrio pobre, sabía muchos trucos de la calle. Cuando acabamos el bachiller y empezamos la carrera, mis padres nos alquilaron un piso para que estuviéramos juntos. Ellos se fían de Jaime más que de mí. Pero ellos siguen juntos. ¿Qué va? En cuanto se libraron de mí, se divorciaron. Ahora mi madre está casada con un argentino que tiene un rancho de vacas y mi padre se ha buscado una chica casi de mi edad. A todos les estorbo. Talía pensó, con un escalofrío, si esa era la vida que le esperaba a ella. Su hermano Diego yéndose a estudiar a otra ciudad, sus padres separados y vueltos a casar, y ella en algún internado lo más lejos posible. Por eso Jaime era como un hermano para mí, continuó Pablo. Era lo único que tenía. Él se ocupaba de todo. Hacía la compra, guisaba para los dos, ponía la lavadora. Qué cara más dura, ¿no? exclamó Talía sin poder contenerse. Mis padres pagaban el piso y ya le estaban buscando un puesto para cuando acabase la carrera. Lo menos que podía hacer era trabajar un poco para pagar tantos favores, ¿no? Y el muy desgraciado me viene el otro día y me dice que está saliendo con Yolanda. Así que lo eché. Al fin y al cabo, el piso es mío. Yolanda es tu novia. Pablo se encogió de hombros, lo que lo mandó de un empujón hacia la pared de la sala burbuja. Habíamos salido una temporada, pero yo no creo que sea bueno salir con una sola chica, porque enseguida empiezan a pensar en casarse y todo el rollo. Pues entonces es normal que ella saliera también con Jaime. Si tú tienes otras amigas, ¿por qué no puede Yolanda salir con otros chicos? Lo que no puede es salir con Jaime. ¿Por qué no? Porque Jaime es mi amigo y además es una birria de tío y Yolanda se merece algo mejor. Y porque yo aún no había terminado con ella. Callaron durante un rato y Dalía había empezado a adormecerse de nuevo cuando Pablo preguntó, ¿te parece que he hecho mal? Dalía empezó de nuevo a despabilarse. ¿Al echarlo de casa? No, tonta, al venir aquí. Yo creía que habías venido por lo mismo que yo, a arreglar las cosas, a ver si se puede deshacer lo que hemos hecho. Eso creía yo al venir, pero empiezo a darme cuenta de que ha sido un error. Las amistades terminan, es lo natural. Hasta los amores de 20 años se acaban. Se divorcian las parejas, hay padres que desegredan a sus hijos, hijos que llevan al asilo los padres y hermanos que no se hablan. Es ley de vida, no se puede hacer nada. Talía estaba a punto de contestar, pero se quedó callada. Lo que decía Pablo tenía su punto de verdad. Ella sabía que pasaban esas cosas. La diferencia era que a ella no le parecía bien que fuera así, que ella quería hacer algo para cambiarlo. Esperó aún un tiempo antes de contestar. Aquí pueden enseñarnos a hacer algo para mejorar todo eso. Pablo se echó a reír de improviso. ¿Tú aún te crees que todo esto es verdad, no? Aún no te has dado cuenta de que estamos soñando. Si esto fuera un sueño, dijo Talía molesta. Tú no estarías aquí. Yo no sueño con gente como tú. Y tú ni siquiera tienes hermanas pequeñas. Eres demasiado vista para soñar conmigo. Habrían podido seguir discutiendo sobre el asunto de la realidad de lo que les rodeaba, pero antes de que Pablo pudiera contestar, surgió una especie de velo rosado, como una fina membrana, creando una pared entre ellos. La zona en la que estaba Talía fue perdiendo la forma hasta convertirse en un suelo plano, mientras que la parte de Pablo se fue transformando de nuevo en una especie de bola que lo mantenía encerrado dentro. Oyó la voz de Pablo como si gritara desde muy lejos. No me dejes aquí. Pero fue solo un instante. Luego todo volvió a quedar en silencio, y una figura luminosa reapareció frente a Talía. Aquí 8. Viendo que ya habían salido los dos médicos de la habitación de la niña, Teres se asomó a ver cómo estaba, y desde el pasillo le hizo una señal a Miguel para que se acercara a ver a su hija. Pase, pase, mire qué guapa está. Miguel se aproximó a la cama con pasos temblorosos, luchando contra el deseo de agarrar a Talía, cargársela al hombro y salir de allí lo más deprisa posible. Desde su nacimiento era la primera vez que veía a su hija en el hospital. Tenía razón, Teres. Estaba muy guapa, pálida y con toda la cabeza vendada, pero limpia y preciosa, como dormida. Le habían puesto un suero gota a gota en el brazo y tenía un tubo de oxígeno en la nariz. Su ropa está en esta bolsa, dijo Teres en una voz tan alta que a Miguel le rechinaron los dientes. Ella lo notó y sonrió. No es un funeral, hombre de Dios. Podemos hablar en tono normal. Hacer que se venga. Miguel se acercó a la cama y rozó con el dorso de la mano la mejilla de Talía. ¿Sufre? Preguntó. No creo. Mire lo tranquila que está, como si soñara algo bonito. Talía, susurró el hombre al oído de su hija. Soy papá. Has tenido un accidente, pero te pondrás bien, ya verás. Teres sonrió desde la puerta. Siga así, coja una silla y siga hablándole. Yo voy a hacer una ronda, luego vuelvo. Estuvo a punto de pedirle que se quedara, que no lo dejara solo con Talía, inmóvil y lejana, como una estatua de mármol. Pero siguió hablándole bajito a su hija, diciéndole que Diego ya habría leído la nota y estaría a punto de llegar, que estaban tratando de localizar a mamá, que todo se arreglaría. De repente, oyó en el pasillo unos sollozos ahogados y el ruido de alguien que vomita en el suelo. Se levantó y salió a ver. Diego estaba sentado, con la espalda apoyada en la pared, limpiándose la boca con un pañuelo de papel del paquete que Pedro estrujaba en una mano. ¿Se sabe algo de tu madre? Preguntó antes de cualquier cosa. Pedro y Diego negaron con la cabeza. Pedro contestó. Hemos dejado la nota donde estaba, para que si vuelve Ana, la vea enseguida. ¿No ha llamado? Nosotros no hemos estado en el piso ni cinco minutos. Hemos visto la nota y hemos salido corriendo hacia acá. A lo mejor te llama al móvil. Miguel sacó el móvil del bolsillo y se quedó mirándolo como si no lo hubiera visto nunca. Era verdad. Ana podía localizarlo si quería. El problema era que, después de lo de la noche anterior, lo más probable era que no quisiera localizarlo. Nos han dicho que van a informar del accidente en las noticias de la tele, añadió Pedro, en vista de que nadie parecía dispuesto a decir nada. En cuanto se entere, vendrá. Diego y su padre se miraron un momento sin hablar. Miguel tendió la mano a su hijo, lo ayudó a levantarse del suelo y lo acompañó hasta una silla de la sala de espera. Os voy a contar cómo están las cosas, dijo mirando a los jóvenes. Allí 5. La figura de luz, que podía ser el mismo guía de antes u otro distinto, se acercó a Talía. Le puso la mano cerca de los ojos durante un instante y cuando la retiró, la pelota donde estaba encerrado Pablo había desaparecido y la habitación había vuelto a cambiar. Ahora estaban en un lugar grande y bien iluminado, pero no tan impresionante como la gigantesca biblioteca. La luz era más suave y agradable. Olía ligeramente a flores, a rosas tal vez, y frascos de cristal con cosas que relucían flotando en su interior. Quiero mostrarte algo, dijo el guía, sacando uno de los frascos. Es muy bonito, dijo Talía, fijando la vista en las motas doradas y plateadas que danzaban en el líquido transparente. ¿Sabes qué es? Más palabras, aventuró Talía. Son tus palabras de amor. Talía se echó a reír de pronto. Aquello le había sonado como una película romántica y le daba un poco de vergüenza que aquella persona pensara que ella era tan cursi como para eso. Yo nunca le he dicho palabras de amor a nadie. Claro que sí, muchas veces. A tu madre, por ejemplo. Ella siguió riéndose, sacudiendo la cabeza negativamente. No tienes que decir te quiero para decir te quiero, ¿sabes? Aunque a veces es precisamente eso lo que tienes que decir. En otras ocasiones es lo mismo si dices me gusta estar contigo o gracias o eres la mejor persona del mundo. ¿Recuerdas que puedes usar las palabras como un cuchillo? También las puedes convertir en una flor. ¿Y aquí se guardan las palabras de amor? Preguntó, impresionada. Solo algunas, las auténticas, las sinceras, las que han sido pronunciadas desde el fondo de tu alma para compartir tu felicidad. Hay humanos que no tienen ni una sola palabra guardada aquí, que ni siquiera son capaces de pronunciarlas. ¿Por qué? Porque no saben hacerlo. Nunca han aprendido. Hay otros que ni siquiera son capaces de sentir lo que te lleva a decir esas palabras. ¿Como Pablo? Aventuró Talía. Pablo tuvo miedo de que hubieras muerto y se alegró de encontrarte viva. Eso fue una palabra de amor. ¿De veras? Talía estaba francamente asombrada. Yo creía que era porque tenía miedo de encontrarse aquí solo, sin nadie con él. También era por eso, pero es un principio. Quizás pueda aprender, si quiere, aunque llevará tiempo. Yo sí que quiero. ¿Puedo? ¿Puedo aprender a traducir? Sí, Talía, tú puedes, dijo el guía. Aquí nueve. El restaurante chino al que la había llevado Marga era bonito y tranquilo, decorado en tonos rojos con dragones de oro. El suelo era de cristal y por debajo de sus pies nadaban peces de todos los colores entre plantas verdes en un acuario y pequeños cofres abiertos en los que podían ocultarse. La cena había sido agradable, aunque muchas veces se había quedado la conversación colgada en el aire, porque Ana pensaba en sus cosas y su amiga no quería interrumpir sus pensamientos. Ahora, Ana acababa de meter la cuchara en la ola de helado flambeada cuando Marga puso un móvil al lado de su copa. Venga, ya me tienes harta. Llama a casa o al móvil de Miguel o a donde quieras, pero llama de una vez y descansa. Llevas toda la cena mirando el reloj y me estás poniendo negra. ¿Se puede saber por qué no tienes el móvil como todo el mundo? Ana alzó la vista sorprendida. No sé, no me apetecía estar siempre localizable. Además, me paso el tiempo o dando clases o en una biblioteca o en casa. ¿Para qué quiero yo ese trasto? Para situaciones como esta. Anda, llama, ya son cerca de las 10. Ana dejó sonar el teléfono hasta que empezó a olerle la mano y colgó sacudiendo la cabeza. No están. Pues llama al móvil. Venga, mujer. No hagas ahora como si tu marido fuera un monstruo. El pobre debe estar ya empezando a preocuparse. El pobre no debe estar muy preocupado si a las 10 aún no ha vuelto a casa. Lo mismo tiene una cena y ha mandado a Talía a casa de su amiga Pepa. Si no llamas, no lo sabrás. ¿Quieres que llame yo? Preguntó viendo que su amiga no se decidía. Ana le tendió el teléfono con una sonrisa de agradecimiento. El número es... Lo tengo. Me lo dio hace un par de días por si te pasaba algo y había que localizarlo. Ana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas y se metió en la boca una enorme cucharada de helado que no le apetecía. Miguel es un buen chico, Ana. Tú lo sabes mejor que yo. Pero tú eres mi amiga y estoy dispuesta a ayudarte con lo que tú decidas, aunque yo creo que la cosa tendría arreglo si quisieras. Si quisiéramos los dos, dijo Ana en voz baja. Miguel, muchacho, por fin. ¿Dónde os habéis metido? Ana y yo llevamos toda la noche tratando de localizarlos. ¿Qué? Dímelo otra vez. No es posible. ¿Qué pasa, Marga? Ana había visto el cambio de expresión en su amiga y de repente era como si el suelo se hubiera hundido bajo sus pies. Pásamelo. Marga negaba con la cabeza desde el otro lado de la mesa. Vamos para allá. Sí, quince minutos. Descuida. ¿Qué es, Marga? ¿Qué pasa? ¿Le ha pasado algo, Miguel? Talía está en el hospital. Nos esperan. Allí, seis. Talía flotaba en una luz rosada que latía como un corazón tranquilo y le ofrecía imágenes que apenas podía poner en palabras. De vez en cuando cerraba los ojos y al abrirlos la luz había cambiado de color o el aire se había llenado de un perfume distinto o sonaba una música que nunca había escuchado. Algunas veces le parecía que era el color el que sonaba a su alrededor o el perfume el que cambiaba de forma frente a sus ojos. Veía un aroma de clavel en el canto de una flauta o podía oler el recuerdo del rostro de su madre en una combinación de rojos y violetas. Era tan hermoso que a veces lloraba sin saber por qué, con lágrimas lentas que no se deslizaban por sus mejillas para caer sobre la camisa azul, sino que se convertían de inmediato en globitos transparentes que se quedaban flotando a su alrededor y podía recoger estirando la lengua para captar su sabor salado. No había nadie en la sala, pero no se sentía sola porque en ocasiones notaba presencias amigas, suaves como pañuelos de seda que su madre guardaba en el cajón del tocador o cálidas como jerseys de angora. Presencias que la rodeaban, la confortaban, le susurraban historias sin palabras que ella comprendía de algún modo. Algunas veces pensaba en sus padres, otras veces en Pablo, en si estaría aprendiendo como ella. En otros momentos le venían a la mente imágenes familiares. El abuelo Mateo, que murió al poco de nacer ella y sólo conocía por fotografías. La abuela Rosa, en la cocina de la casa de Málaga, preparando el gazpacho en un día de calor. Diego, tumbado en el sofá, viendo la tele. Podía sentir el olor del orégano cayendo sobre una pizza enorme, el sabor amarillo de las ciruelas Claudias, el frío pinchazo en la lengua de las cerezas recién lavadas, la luz de los primeros días de las vacaciones, entrando a rayas por entre las lamas de una persiana, la dulce bofetada de las olas de la playa contra sus piernas aún blancas. Eran sensaciones rápidas, vaporosas, tranquilizadoras, que se desvanecían al momento de aparecer y le dejaban una sensación relajante, como cuando después de una pesadilla su madre la tranquilizaba, la arropaba bien y podía volver a dormirse, sabiendo que no había peligro, que todos estaban allí para protegerla. Los colores cambiaban suavemente, la música sonaba, los perfumes y las presencias se sucedían y ella se dejaba hacer, feliz y confiada, flotando en la luz, sin necesidad de palabras. Todas las palabras habían huido, recibía alegremente cada cambio de luz y de sonido, pero ya no trataba de ponerlo en palabras, de recordarlo para poderlo contar, su mente se había abierto al regalo que aquellos seres luminosos le estaban ofreciendo, y ni una sola vez se le pasó por la cabeza que debía de hacer mucho tiempo desde que salió del colegio, que la estarían buscando, que nadie podía encontrarla, porque nadie, menos el viejo del parque, sabía de la existencia del almacén de las palabras terribles.